Ya estamos en casa y aquí tenemos los friolinos. Vamos a ver, aquí tenemos a Truman que está para ello hoy. ¿Qué le pasa Truman hoy? Estamos para ello. Está para ello. Bueno, vamos a incorporar los pájaros en su nuevo hogar. ¿Por qué hemos hecho el cambio? Porque los otros, los fifes, estaban poniendo los huevos en el suelo, ¿veis? Esto es tirar las posturas. Y me hace falta mi sacapollo. Porque si no criamos, no tiene sentido. ¿Vale? ¿Qué hacemos antes de meter los pájaros? Pues muy sencillo. Antes de meterlos, vamos a echarle palpiojo. La importancia de tener nodrizas. Pues muy sencillo. Estas nodrizas de aquí. ¿Os acordáis? Ya está poniendo.